Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al infanto Te importó que se hundieran en llantos mi amor y mis sueños No es cierto que no y nunca te dio la invitar En la arena me escribías El viento lo fue borrando y estoy más sola mirando el mar El viento lo fue borrando y estoy más sola mirando el mar Qué lindo cuando lo ves bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bando neón Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estén muriendo no conocen tu dolor Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso de amor Canta, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte Canta, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte Canta, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte Canta, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte Canta, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte Canta, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte Canta, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte No te consuela, si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Hoy es que te has convertido en parte de mi amor, ya nada me consuela, si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Estoy contigo en la distancia, amado mío, estoy.